Las reacciones de quien asiste a lo imposible son del todo imprevisibles. A algunos les da por reír. A otros les da por saltar. A otros por aplaudir. Hay quien se queda con la boca abierta e incluso a algunos les da por gritar. Os presento a Antonio Díaz. Según algunos medios internacionales, uno de los ilusionistas jóvenes con mayor proyección en el mundo. Su espectáculo La Gran Ilusión le ha convertido en el ilusionista más taquillero del año en Europa. Ha sido capaz de fascinar a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Stephen Hawking. Y es que la magia nos recuerda que nada es imposible. Y es que la magia nos recuerda que nada es imposible. ¡Gracias! Gracias por ver el video.